¿Qué nos podemos encontrar en Chile con un tipo como Boric? Hay en Chile una nueva etapa de la revolución que empezó en el año 2019 o que se manifestó en ese momento cuando varias turbas de manifestantes de izquierda radical y también asociados a esos partidos políticos comunistas en Chile rompieron las calles y acabaron con una buena parte de la propiedad pública y privada. De ahí en adelante ya la historia está contada llegó Gabriel Boric al poder un hombre que no tiene la capacidad para gobernar un país como Chile ha intentado por diversas vías transformar la estructura política e institucional del país a través de reformas de la constitución pero también reformas a nivel de lo que son las instancias y agencias federales del gobierno y no lo ha logrado porque ha conseguido una resistencia por parte de los chilenos que se manifestaron en un porcentaje del 65% en contra de las reformas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, tenemos tres líneas de crimen organizado actuando directamente no solamente para doblegar a los chilenos que están en contra de este proceso sino también al mismo presidente Boric que está, si se quiere, en una de las peores posiciones a nivel de los liderazgos en América Latina. Estamos hablando de los mapuches, la asociación mapuche tiene una guerra de carácter molecular en la zona de la Araucanía estamos hablando de organizaciones criminales que se dan cita en Chile y entre ellos vale la pena destacar el Tren de Aragua que es una organización criminal venezolana que se expandió a nivel de América Latina a raíz de la crisis migratoria y también están los miembros de otras organizaciones que están actuando de manera deliberada en Chile para imponer de alguna manera lo que no pudo hacerse en el año 2019 pero que se inició y es acabar con las instituciones de poner los carabineros o la instancia policial hay que destacar que las nuevas agendas progresistas no quieren que exista una policía que sea capaz de retar al ciudadano criminal por otro lado está la debilidad institucional que se siente en la figura de Gabriel Boric como les digo, ocupa uno de sus lugares inferiores en liderazgo a nivel de los presidentes de América Latina por su absoluta incapacidad para manejar un gobierno y un estado como el chileno que anteriormente era un modelo, un ejemplo a seguir en el territorio latinoamericano pero que hoy en día se ha convertido en una verdadera pesadilla para lo que es un estado con organización y con capacidad de prestar respuesta a los ciudadanos Mejor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde la madre patria Igualmente para ti y para toda la audiencia de este hermoso canal Y amigos, le tengo que preguntar a nuestro querido Guillermo Rocafort Chile se está convirtiendo de nuevo, o sea, era un país que tenía un nivel económico que estaba muy por encima del resto de los países llega el marxismo y lo convierte directamente en el lejano oeste ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la verdad es que está habiendo crímenes horrendos además de carabineros en concreto de mujeres carabineros lo cual le da todavía más visibilidad a lo que es un crimen de esa naturaleza cuando allí hay que reconocer que ha habido críticas muy exacerbadas en contra de las labores policiales que ha realizado carabineros que es el único cuerpo policial que hay en Chile es policía nacional, autonómica, policía local y además también hay que recordar ese proceso casi pre-revolucionario de las protestas que al final derivaron en un proceso constituyente que ha sido un verdadero caos ¿Hasta qué punto se ha forzado la violencia en las calles? ¿Se han quemado iglesias? ¿Se ha maltratado la propiedad? ¿Se ha vulnerado el Estado de Derecho? Ahora mismo se está, de aquellos polvos vienen esos lodos entonces yo creo que ahora mismo la sociedad chilena está en estado de shock las clases populares se están dando cuenta de que el país necesita soluciones que no vayan en la línea de lo que establece Bori que ha quedado absolutamente desacritado incluso por sus propios votantes solamente va a haber que ver el nefasto resultado de su plebiscito personal de esa modificación constitucional que era un pedero churro ahora ya en ese continente van a soluciones como las de por ejemplo Bukele desde posicionamientos quizás socialmente de izquierdas pero de orden en las calles es que realmente ahora mismo lo que era El Salvador hace unos años se está convirtiendo en un verdadero paraíso con lo que es ahora mismo Chile y de luego la opinión pública chilena se ha dado cuenta que ese proceso de violencia en las calles al final no es bueno porque ha conducido a alimentar esa delincuencia que es la que está matando ahora mismo a carabineros y bueno y la situación que tiene la Araucanía es verdaderamente pavorosa bueno, el ataque del movimiento Mapuche a todo lo que es religioso, a todo lo católico ya está pasando de castaño oscuro bueno y además es que la sede de todo ese movimiento está en Londres porque están financiadas por los fondos buitres que se quieren quedar con esa zona para explotarla económicamente porque tiene infinidad de recursos naturales siempre detrás de los males de la hispanidad está la perfididad bien eso es una constante que nunca falla gracias